Hola, soy un grupo de personas que no pueden ver que en la URSA se tiene orientación a dos en relación a la URSA mismo, y en la URSA mismo, ya en el mundo de la URSA, el tipo de polímpicos orienta con la flecha, ya en la URSA, en el mundo de la URSA, y se alinea también con el cinturón de Orión, el vicio de la URSA. También la estrella de la estrella 17, la estrella de la URSA, y se alinea acá en el volcó, y se alinea, la estrella 17, y la estrella 17, esta estrella 17. y el VCRT. y el VCRT. y el VCRT. y el VCRT. y el VCRT.